Bien, para el siguiente caso tenemos la derivada de una raíz, donde dentro tenemos a arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. Para resolver este problema que implica una función compuesta, lo primero que tenemos que hacer es expresarlo mediante... vamos a hacerlo por una u a la n, por lo tanto esto yo lo puedo expresar como arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. O sea, esto mismo y todo a su vez elevado a la 1 medio. Entonces yo puedo derivar esto como una u a la n. Para derivar esta función como u a la n, entonces comenzamos. Ponemos 1 medio, luego de ese 1 medio vamos a colocar aquí arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. Pero para ello voy a colocar aquí 1 medio, recordemos siempre, menos 1, o sea menos 1 entero, por la derivada, en este caso sería de arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. Ok, ahora, para comenzar aquí vamos a colocar y', entonces esto nos daría 1 medio, aquí tendríamos arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. Posteriormente colocamos aquí 1 medio menos 1 entero, esto nos va a dar menos 1 medio. Y la derivada del arco coseno es menos 1 sobre la raíz... Voy a colocar la raíz de 1 menos u cuadrada. En este caso u cuadrada viene siendo, o sea, u sería esto, ¿ya? La raíz de la tangente de 3x, como está u al cuadrado por la fórmula de la derivada del arco coseno, entonces esto nos quedaría raíz de tangente de 3x al cuadrado, que nos daría tangente simplemente de 3x, ya sin la raíz por la derivada, por la derivada de lo que tenemos acá. Ahora, en este caso sería la derivada de la tangente de 3x a la 1 medio. Eso voy a colocarlo aquí como tangente de 3x y todo esto a su vez elevado a la 1 medio. Ahora, para proceder con esto, voy a poner doble corchetes acá para que no se confunda con este, vamos a hacer entonces que aquí nos quedaría y' 1 medio del arco coseno de la raíz de la tangente de 3x y este a su vez a la menos 1 medio y aquí tendríamos nosotros menos 1, abajo tendríamos raíz de 1 menos tangente de 3x, estamos colocando prácticamente lo mismo, pero aquí vamos a hacer la derivada. Entonces, la derivada de esto sería 1 medio, o sea, una u a la n, tangente de 3x, esto disminuye en 1, sería la menos 1 medio y a su vez sería la derivada de la tangente de 3x. La derivada de la tangente de 3x viene siendo 3 por la secante cuadrada de 3x, así como lo tenemos expresado acá. Ahora, vamos a ir anotando entonces cómo va quedando esta derivada. Si observamos y buscamos quiénes son los números que van a quedar o las expresiones que van a quedar en el numerador, nos vamos a ir dando cuenta que por ejemplo nos queda aquí principalmente este menos, que lo voy a colocar aquí este menos, luego nos queda 3 secante cuadrada de 3x que queda en la parte de arriba, entonces voy a colocar aquí una línea y aunque no salga toda recta, pero voy a colocar aquí 3 secante cuadrada de 3x, 3 secante cuadrada de 3x que es este que tenemos acá, que queda en la parte de arriba y en la parte de abajo tendríamos este 2, con este 2 que vendrían a ser 4, este 2 con este 2, abajo esto como está a la menos 1 medio viene siendo la raíz, esto sería raíz del arco coseno de la raíz de la tangente de 3x, que viene siendo la función original prácticamente, entonces voy a colocarlo esto así, luego nos queda aquí también una raíz que sería 1 menos tangente de 3x, que es esta, y posteriormente nos queda esta también que es una raíz de la tangente de 3x, esta raíz, esta raíz y esta raíz, por lo tanto hasta acá se puede considerar a la derivada, ya no podemos hacer más prácticamente, por lo que damos por hecho la solución de esta derivada. Bien, ahora vamos a resolver el mismo problema, pero aplicando la propiedad de logaritmos, entonces lo primero que tenemos que hacer es expresar nuevamente esta función, como arco coseno de la raíz de la tangente de 3x, y todo esto lo vamos a elevar a la 1 medio, entonces si nosotros aplicamos la propiedad de logaritmos, vamos a decir que tenemos que aplicar el logaritmo, tanto en el primer miembro, como el logaritmo en el segundo miembro, entonces aquí colocamos igual tangente de 3x, todo esto a la 1 medio, por la propiedad de logaritmos, este 1 medio que tengo aquí lo puedo poner del lado izquierdo, como coeficiente de este logaritmo, quedando así logaritmo natural de y, es igual a 1 medio, por el logaritmo, ojo, por el logaritmo, del arco coseno, de la raíz de la tangente de 3x, hasta esa parte, ahora como sabemos nosotros, que la derivada de un logaritmo, o sea, la derivada de un logaritmo es, si tenemos aquí, y logaritmo natural de u, entonces y' viene siendo u' sobre u, es decir, la derivada de u sobre la misma u, entonces, para seguir haciendo esto, consideramos aquí, este 1 medio ya lo tenemos, lo hemos puesto acá, no hemos derivado, simplemente hemos aplicado acá, la derivada del logaritmo natural de y, la vamos a dejar como y' sobre y, y aquí abajo nos va a quedar un medio, este 1 medio que de por sí es por la propiedad logarítmica, ahora, la derivada de un arco coseno es, menos 1, colocamos aquí, raíz de 1, menos u cuadrada, en este caso vemos aquí a la raíz de la tangente de 3x, como está al cuadrado, esto nos va a quedar tangente de 3x, está a la raíz, al elevarla al cuadrado, prácticamente nada más nos queda tangente de 3x, por, en este caso tendríamos tangente de 3x, como está al 1 medio, entonces nos quedaría 1 medio, voy a colocarlo aquí, 1 medio, esta tangente de 3x, nos quedaría 1 medio menos 1 entero, que vendría a ser a la menos 1 medio, posteriormente la derivada de la tangente de 3x, que viene siendo 3, por la secante cuadrada de 3x, voy a poner aquí, de esta forma, ahora, haciendo esto nos quedaría y' sobre y, y buscamos quienes nos quedan en la parte de arriba, y quienes nos quedan en la parte de abajo, si observamos este 2, con este 2 quedan abajo, por lo tanto ya tenemos ahí un 4, entonces vamos a tratar de colocar aquí, el 4, vemos que también nos queda, 1 menos tangente de 3x, que es esta parte de acá, y también esto, que nos queda, que sería raíz, de la tangente de 3x, vamos a colocar aquí, raíz de la tangente, de 3x, en la parte de arriba, nada más nos queda el menos, y 3 secante cuadrada, de 3x, es lo que nos va quedando, esta derivada, aplicando logaritmos, ahora, esta y, como es la función original, al despejarla, nos va a quedar multiplicando a todo esto, entonces vamos a imaginar, que ya la estoy despejando, o sea, esta y, la voy a pasar, a multiplicar, por todo esto, si yo hago eso, esa y, es prácticamente la función original, que vendría a ser, raíz, de arco, coseno, la raíz de la tangente, de 3x, y todo esto, que por despeje, esto nos quedaría la menos 1, al momento de pasarlo aquí, de este lado, y al colocarla, justamente aquí abajo, abajo en el denominador, pues lógicamente, tendríamos, el mismo resultado, que como lo aplicamos anteriormente, donde se hiciera, aquí abajo, la parte, la parte,